el economista y sociólogo oscar rené vargas se solidarizó con propietarios y trabajadores de canal 12 ante los embargos arbitrarios de la dgi al medio televisivo quiero expresar mi solidaridad con los propietarios y los trabajadores del canal 12 ante el embargo arbitrarios de la dgi el cual con el cual quieren acá a callar las voces de la población es un canal canal 12 es un canal que ha estado al lado de los familiares de los presos políticos y los familiares de los asesinados es un canal que ha luchado por la libertad de expresión por el derecho al trabajo de la población se está violentando el derecho al trabajo de los trabajadores del canal el canal ha estado a la parte de los campesinos en su demanda ha luchado a través de la libertad de expresión que diferentes voces se puedan escuchar en ese canal mi solidaridad con mariano a quien conozco desde hace muchos años mi solidaridad con los trabajadores del canal 12 para noticias 12 castalia zapata vargas destacó el trabajo informativo de canal 12